Wang Zeng Yi nació en 1768, justo en la época de la dinastía Qing, en China. Sus dos grandes influencias fueron su abuela por parte de la poesía y su padre por parte de la matemática, la astrología y la ciencia. Por lo que le acabó apasionando la lectura y la ciencia. Con 16 años tuvo que partir con su padre al río Yangtze, esta época a la cual la llenó de experiencia la hizo aprender mucho junto a él. Con 18 años se empezó a tomar muy en serio sus estudios, principalmente los que tenían que ver con la astrología. Voy a realizar distintos experimentos. En uno de ellos utilizó una mesa redonda como tierra, una lámpara de cristal colgada del techo representando al sol y un espejo circular colocado al borde de la mesa representando a la luna. Moviendo estos tres elementos, según los principios astronómicos, estudió el eclipse lunar. Zenji dominaba la trigonometría, con lo que decidió escribir un artículo llamado La explicación del teorema de Pitágoras y la trigonometría. Admiraba al matemático May Wending y estudió en profundidad su libro Principio de cálculo. Desgraciadamente Zenji murió con 29 años en 1797. No cabe duda que tuvo una vida llena de experiencias, emociones y aventuras. Con todo esto Zenji hoy es una de las mujeres históricas de la ciencia.